Llegar a la metacuesta te cuesta tanto llegar y cuando ya estás en ella mantenerte cuesta más procura no descuidarte ni mirar hacia detrás Bueno señores, lamentablemente está prohibido volar alto en República Dominicana Es ahí el caso de esa gloria denominada Bartolo Colón Bienvenido al programa doctor, ¿Cómo marcha todo? De maravilla, todo en el control divino y me uno totalmente a ese comentario que tú acabas de hacer con esa gloria nacional, con Bartolo Colón, porque una gloria nacional Es una agresión lo que se ha ocurrido en ese tribunal Pero lamentablemente la justicia dominicana no tiene la venda en los ojos, lamentablemente Bueno, qué pena, qué pena Pero que siga volando alto Bartolo Colón Que siga siendo un ejemplo para los buenos dominicanos Un ejemplo no solamente para la gente del Cibao, sino para todos los dominicanos y el mundo Porque si usted ve las estadísticas actualmente, Bartolo Colón es el pelotero mayor, de mayor edad que está militando en la grande liga A propósito de volar alto, yo quiero que también una amiga de este programa, la madre de este programa, que está de cumpleaños, siga volando alto Si mi amigo Jonathan me coloca de fondo, realmente es el tema preciosísimo, ¿verdad? Se lo voy a agradecer ¿Qué ha pasado que mi amigo Ángel Hogano no se podía aplastar, como se dice en los dominicanos? Eso es dolores lumbares ¿Y eso no es por vejez? Donde los hombres se amarraban el machete antes, en la cadera, la cintura, que no se podía mencionar ¿Y de dónde viene eso realmente? El dolor lumbar crónico es una patología que se presenta principalmente después de los 30 años Y que no hay un individuo, después de los 30 años, que no haya padecido de un dolor lumbar Pero el dolor lumbar crónico es aquel que perdura por más de 3 meses en el paciente De manera consecutiva, sí Puede ser, sí, tomando calmante, analgésico, yendo al médico Y vuelve otra vez Exactamente, se mejora, no se le quita y vuelve Entonces, eso dura más de 3 meses con esa molestia Entonces nosotros hablamos de un dolor lumbar crónico Que puede ser causado por diferentes problemas Puede ser por una artrosis, por una artritis, por una hernia del disco Por una contractura muscular Por un trauma, por una rotura de un ligamento Cualquiera de esos te puede producir el dolor lumbar crónico ¿Y entonces cómo tratar realmente este tipo de pacientes, doctor? Ese paciente va a depender fundamentalmente las causas que produca el dolor Pero nosotros podemos abordar este paciente No importa la causa, lo que va a ver es la técnica que vamos a utilizar en el tratamiento Lo podemos abordar con ozonoterapia Con ozonoterapia, per se, solo, o puede ser también ozonoterapia mezclado con el plasma enriquecido con plaquetas Porque por ejemplo, cuando hay una etenosis a nivel de las vértebras Y hay una artrosis a nivel de las vértebras Entonces nosotros hacemos una mezcla de ozonoterapia combinado con el plasma enriquecido con plaquetas Y los resultados son maravillosos Cuando usted hace esas dos combinaciones en este tratamiento Ustedes ven los resultados a las 12, a las 3 semanas El paciente que no podía, como usted decía al principio Que no podía agacharse, no podía inclinarse, no podía bajarse Usted ve que este paciente empieza a hacer toda esa movilidad Todo ese movimiento y caminar sin ninguna molestia Y es más frecuente en el hombre que la mujer o viceversa ¿Cómo es el asunto, doctor? Los dolores lumbares crónicos es mucho más frecuente en mujeres que en hombres Y nosotros, y se puede pensar, se ha analizado Que son por los procesos hormonales que la mujer en el transcurso de su vida Cursa, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre Aunque hay una serie de actividades que el hombre realiza Que tiende a, un grupo de hombres que tiende a predisponerlo Por ejemplo, aquellos hombres que trabajan haciendo mucha fuerza O que trabajan con máquinas que tienen mucha movilidad en las extremidades superiores Los que levantan pesas, los que cargan esos hombres que trabajan en los mercados O que viven cargando sacos, tienen una predisposición mucho mayor Que aquel hombre que no hace ese tipo de trabajo Doctor, Dominga Martínez, una fiel seguidora de este programa Desde la urbe neoyorquina Me pide que por favor le pregunte a usted ¿Después del parto es frecuente ese tipo de dolor? Hay una coincidencia en mujeres que dan a luz Que el parto es traumático Tiende a producirle después de eso dolor a nivel de la región lumbar Producto del gran esfuerzo que ella hace Y además que hay una modificación fisiológica, anatómica De la mujer cuando sale embarazada Su anatomía totalmente es modificada Y dentro de esa estructura que se modifica Es la columna, la columna vertebral En la mujer embarazada Porque tiende a desplazarse hacia atrás Por lo que ocupa el producto en el útero En la pelvis menor Y sale de la pelvis menor Y se conviene, va a la pelvis mayor ¿Y cómo tratar realmente esta patología Doctor Antonio Contreras Berroa Utilizando el ozón, ¿no cómo? Este es un tratamiento totalmente ambulatorio Es un tratamiento que nosotros aplicamos Directamente en el área afectada Nosotros tomamos ese cuadrante Cuatro por ocho Como dicen los anatomistas Y nosotros infiltramos o no directamente En las columnas Puede ser intradiscal o paravertebral Es decir, nosotros tenemos por ejemplo En el caso de una hernia discal Tenemos dos hernias Que están produciendo los dolores L4, L5 Y nosotros podemos abordar directamente Dentro del disco de la hernia O podemos abordar con ozono Para vertebral Que es una de las técnicas que se utiliza Que se ha popularizado en Cuba Y que está incidiendo en todo el mundo Diecese de cada lado de la hernia Y ese paciente puede ir No hay que meterlo a la sala de cirugía Un paciente que va ambulatorio Puede ir dos o tres veces a la semana Durante cuatro o seis semanas Y con eso es suficiente para usted eliminar La causa que produce el dolor lumbar crónico Me imagino que esa patología También es muy frecuente Pienso En los fisiculturistas Deportistas, ¿verdad? Y los grandes bailadores también ¿O no? Los bailadores no Porque los bailadores Todo lo contrario El bailador lo que hace es que fortalece Se ejercita Se ejercita Y eso se recomienda inclusive Parte de la terapia para las personas Pero en los fisiculturistas Hay probabilidades Exacto Por ejemplo Todos esos grandes atletas Todos esos grandes atletas Pueden Se prediponen Cuando hace un ejercicio Sin el debido calentamiento Hace un desgarro De esos ligamentos Y entonces le produce El dolor lumbar crónico Porque no hizo El ritmo Que tenía que hacer Antes de hacer El ejercicio Y esa persona Que tienen por su trabajo Que permanecer mucho tiempo Frente a un escritorio Con poca movilidad ¿Verdad? De su cuerpo Encima de una silla De un mueble Claro Esa inercia Que hay En esa posición Delante Ahora Con el asunto del computador Tiende a modificar La columna vertebral Y te va a prediponer A padecer De una patología De este tipo Te va a producir Lo que es Una ecoliosis Y la ecoliosis Es una de las causas Que te produce El dolor lumbar crónico Doctor Vamos a colocar En pantalla ¿Verdad? La dirección Del centro De ozonoterapia Doctor Antonio Contreras ¿Verdad? Esto es En la avenida Independencia 603 Con el teléfono Nosotros estamos Independencia 603 En Gascue Y pueden llamar A mi celular A 258-4744 Repítame el número Doctor Porque una señora Me está haciendo seña Aquí Que usted fue muy rápido En el número 809-258-4744 Puede llamar A mi celular Siete días a la semana Me parece muy bien En navidad En año nuevo Y siempre Todos los días Nosotros trabajamos Aún estando allá En la sierra De Yamasá jugando dominos Me llaman Y yo devuelvo la llamada Por cierto Estuve en Yamasá Es una maravilla Por donde los hermanos Guillén Ah, es una maravilla Esos son Esas familias También ha aportado Mucho En la cultura A la cultura dominicana Discutiblemente Usted llega a Yamasá Y pregunta por los hermanos Guillén E inmediatamente Le dice Doble a la derecha Que a dos kilómetros De ahí están ellos Claro que sí Usted va Usted Usted va Y siempre con un referente positivo Si no Usted va En el aeropuerto Kennedy Y pregunta A algunos empleados Ahí le dicen Directamente Que Donde usted llega Esta esterzanía De los hermanos Guillén Exactamente Porque es así Pero además Por ahí mismo Usted comienza a conocer Las plantaciones de tabaco Que hay en Yamasá Eso me ha llamado la atención Yo creía Que en Yamasá No había tabaco Y hay mucho tabaco Nosotros somos grandes productores No solamente Porque nosotros No nos conocen Por la producción De cacao De café ¿Verdad? Y anteriormente De caña Y de caña En la época Porque tenemos Muchos bateyes En la época De Trujillo Pero nosotros Lo que es la parte Norte De Yamasá Es decir Peralvillo Sarrayé Todo eso Nosotros tenemos Un gran desembrío De tabaco Y de muy buena calidad Además También tenemos Una de las mejores yucas Que se produce En el país Compitiendo con la mucana Nosotros la tenemos Porque nosotros tenemos Gracias al señor Nosotros tenemos Una capa vegetal Que oscila Alrededor de los 17 A los 20 centímetros El problema de allá doctor Fue la distribución De los terrenos Es que hay demasiado La tifundista Entonces por eso Hay mucha miseria A pesar de ser Una comunidad rica Aun siendo Una comunidad muy rica En lo que es Su vegetación Y además Está tan cerca De De la capital Del Gran Santo Domingo Porque hacemos frontera Con Con el distrito nacional O el Gran Santo Domingo Ahora Porque Hacemos Hacemos frontera Hay una mala distribución Me alegró mucho Las condiciones De la carretera En sentido En sentido general Sobre todo La que está Entre la circunvalación Y Llamasá Porque en la circunvalación Se está trabajando Pues están cayendo Algunos Se están cayendo Algunos laterales Algunos Sí ¿Verdad? Por el agua Parece como que Como que no se utilizó El mejor material Se supone Se supone Se supone Que esa obra Se iba a entregar Ahora el mes pasado En noviembre Entonces parece Que la aceleración Para entregarla Ha contribuido Que coincide Con el agua cero Y entonces Ahí están Los problemas Que tienen Pero ha sido Indiscutiblemente Ha sido Para nosotros Una gran Una bendición Que tengamos Parte del trayecto De la circunvalación Para llegar Se llega fácil Se llega fácil Ya porque ustedes Porque entrar Oígame a Villa Meya Es un infierno Ya ustedes Del puente Jacinto Peinado A Lo Bambú Usted dura Once minutos No sé cuándo A Villa Meya La van a convertir Realmente en un municipio Una comunidad digna De mejor suerte De gente tan trabajadora Lo que yo necesito Que el próximo gobierno Que venga Esos cuatro carriles Que llegan Del aeropuerto Joaquín Balaguer A Lo Bambú Sigan para Yamasá Así es Sigan para Yamasá Porque Yamasá La provincia de Montemplata Se merece Una carretera Ok No un camino vecinal Ojalá que usted sea complacido En el nuevo gobierno Doctor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Como siempre Verdad Con informaciones Interesantes Llamen al doctor Contreras Para que sigan Recibiendo más orientaciones Y la verdad Que seguimos Con Punto y Coma En breve Tenemos también Otro invitado Muy especial Aquí En Con Punto y Coma Donde vienen A conversar Aquellos que verdaderamente Tienen algo que decir Ya regresamos Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!